Y la soga se revienta, cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caucar reverdece y el guapachito florece, y la soga se revienta. El caballo le dan sabana, porque está bien muy cansado, pero no se dan cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una porfa lo sana, caballo viejo se encuentra, el bello se le desgrana, y no le hace caso a Paseca, y todo le desea frecundido para un pasadieta. Caballo viejo, marracha, este caballo reto, hay que darle dos a tu hija, hombre. Caballo viejo, marracha, este caballo, hay que darle dos a tu hija, hombre. Caballo viejo, marracha, este caballo, hay que darle dos a tu hija, hombre. Caballo viejo, marracha, este caballo, hay que darle dos a tu hija, hombre. A vallo que dan sabana que tiene tiempo atrás Y se va por mañana con su pasito apurado A verse con su botranca que lo tiene embarazado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad A vallo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Si cuando el amor llega así, llega así de esa manera Cuando el amor llega así, llega así de esa manera Cuando el amor llega así, llega así de esa manera Cuando el amor llega así, llega así de esa manera A vallo le dan sabana porque está bien 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 A vallo le dan sabana porque está bien